Fue en un carro de la Chrysler Con un automóvil 300 Se subió, yo y Mauricio Felices y muy contentos Cómo iban a imaginarse Que los vacarían ya muertos Fueron 400 libras De monta que habían soltado Que jugaban del mestirón Miren cómo les pagaron Le dieron renta al contrario Y les pagó con palazos En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarnos Yo quedo al lado derecho Y Mauricio Y Mauricio al otro lado Y nos vamos hasta afuera Copa al bravo Otra tumba es a Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A Canelos de Durango En bromas y borracheras En bromas y borracheras Álvaro nos extrañado Rechuchilar en Sinaloa Y ya no volverás a verlo Que toque en vida nociosa El grupo de Don Alfredo Si en Milán fuimos alegres Brindemos por los recuerdos No, no, no. ¡Saluda, schön, buна! No, no, no No, no, no